La décima edición de esta jornada La décima es normalización y derecho contable La ECA que yo creo que son como la apertura de todos los años en el mes de mayo de todo lo que es el repaso de las principales cuestiones en el ámbito de la información corporativa y el debate Nos animan no solamente a estar este año sino a seguir estando también a que AECA pueda seguir estando todos los posibles Y bienvenidos a todos Un espacio de encuentro multidisciplinar con diversidad de puntos de vista y creado para debatir y asegurar un marco claro para las actuaciones profesionales Debate, pluralidad de opinión y la posibilidad de obtener un elenco de situaciones que permitan a un profesional tener la claridad del tema tratado Es una jornada estupenda para poder interactuar el mundo académico, el mundo profesional y el mundo de los auditores y los verificadores conseguimos mezclarnos y poner cosas en común Iniciada en 2014, la jornada ha valorado y discutido todas las últimas regulaciones atrayendo tanto a profesionales de departamentos contables o financieros como a personal de las entidades emisoras de normativa contable así como a la comunidad científica y académica La jornada nace como consecuencia de dar cumplimiento a los objetivos de AECA Lo que trata AECA es de ayudar a fomentar que la información económica de las empresas sea lo más accesible y comprensible por parte de todos los usuarios Creo que este es un espacio muy valioso porque nos está preparando no solamente para los tiempos actuales sino para el futuro Se trataron temas que son sumamente relevantes que van a ser increíblemente impactantes para el mundo de la contabilidad Son unas jornadas muy atractivas donde se reúnen los profesionales de primer nivel y todos aprendemos mucho, siempre de todas las novedades y en la apuesta común de todos los aspectos relevantes de nuestra profesión En la última década, la jornada ha abordado desde las últimas leyes de auditoría o la regulación del impuesto de sociedades hasta la integración de la información de sostenibilidad evolucionando su formato, dando más presencia al online y recibiendo mayor interés desde países de Latinoamérica En esta jornada lo que se trató de hacer es un punto de encuentro de profesionales, académicos, emisores de normas, emisores de información económica donde pudiéramos debatir todo lo que informa a una empresa La experiencia práctica y sobre todo la aplicación a entornos empresariales concretos de todo este tipo de novedades La constante adaptación normativa, las nuevas operaciones económicas y la consecuente actualización profesional son aspectos que la jornada AECA de Normalización y Derecho Contable busca afrontar desde hace más de 10 años Los quiero animar a que continúen otros 10 años más o muchos más allá Feliz décimo aniversario AECA por su jornada de normalización y Derecho Contable Felicidades a AECA por organizar este tipo de eventos Felicidades Que venga mucho más Por estos 10 años de la jornada AECA por su 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 jornada AECA por